El Retrovisor, con Santiago Martínez. Utilizamos un poco esa efemérides que tendrá lugar en octubre, la constitución de For España, en el año 73, un poco como pretexto para hablar del fiesta, que por cierto, también lleva un tiempo de actualidad porque desde el año pasado ya se desveló que finalmente va a dejar de fabricarse. Entonces también es un poco una oportunidad para rendirle un merecido homenaje. Bueno, pues empezamos a repasar, si quieres, la historia, la llegada de Ford que fabricaba en España desde los años 20, primero en Cádiz y después en Barcelona. Sí, efectivamente. Digamos que la llegada de Ford en los años 70 no era una novedad porque de hecho fue el fabricante que más turismos vendió en los años 20 y 30 porque, como bien dices, primero a partir de 1920 empezó a fabricar sus coches en Cádiz y tres años más tarde, digamos, que da el salto y se traslada a Barcelona para seguir fabricando allí turismos. Con lo cual, como digo, pues era la empresa que más coches matriculaba, bueno, pues hasta antes del estallido de la guerra civil. Y era una marca, pues, sobradamente conocida hasta que a finales de, bueno, finales, principios de la década de los 70, ya con el nieto de Henry Ford, el fundador de Ford al Mando, decide dar el salto y fabricar en nuestro país. Bueno, entonces llegan esas primeros coches que se fabrican en España y ¿cómo es la evolución? Bueno, realmente, a ver, es un proyecto de una envergadura que nunca tal se vio, podríamos decir. Digamos que es la llegada del gigante americano. En el caso del proyecto Fiesta había sido la mayor inversión de Ford en un solo proyecto en toda la historia. Se habla de unos mil millones de dólares de los principios de los 70 y digamos que, bueno, pues, efectivamente fue una cosa muy sonada porque, bueno, digamos que el segundo fabricante mundial, pues, quisiese establecerse en España, ¿no? ¿Qué son los llamados decretos Ford? Pues, los decretos Ford, digamos, son el resultado de las negociaciones que llevó la multinacional con, bueno, pues, con el régimen entonces, ¿no? Con ese régimen que empezaba ya a languidecer. Lógicamente, con una inversión que en España se estimaba en 250 millones de dólares, con unos puestos de trabajo previstos de unas 10.000 empleos, pues, Ford estaba en condiciones de negociar muy bien su llegada, ¿no? Entonces, digamos que, de alguna manera, pues, el gobierno le tiende una alfombra roja y le concede una serie de facilidades para que se instale aquí sin problemas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, lo que se le concede es, bueno, no solo a Ford, sino a partir de las empresas que después se instalen aquí, se modifica, digamos, por ejemplo, el porcentaje de nacionalización de los coches fabricados aquí. Hasta este momento, creo recordar que eran todos los coches que se fabricaban en España, tenían que tener un 90% de piezas o de componentes de procedencia nacional, entonces, ahí se rebaja hasta un 50%, creo recordar, para, digamos, bueno, pues, para facilitar un poco la instalación del, bueno, del coloso americano. Y, bueno, pues, después hay otra serie de ventajas fiscales, como, bueno, pues, a nivel, pues, eso de, pues, que prácticamente le ponen, pues, todo el tema de las comunicaciones, bueno, es decir, hay una inyección importante de capital privado también en la inversión, es decir, Ford llega a España, pero inmediatamente lo que hace es pedir 20.000 millones de pesetas de la época, ¿no?, a distintos organismos, ¿no? Entonces, digamos, que fue una serie de normativas hechas, es proceso para que se instalase Ford. También tenía como contrapartida el hecho de que Ford tenía que exportar, o la empresa que se estableciese aquí, las tres cuartas partes de la producción de lo que fabricase. Con lo cual, la mayor parte de los Ford Fiesta que se empezaron a fabricar a partir del 76 se iban para afuera, fundamentalmente para Francia, para Italia, para los mercados del sur de Europa. Estamos, por lo tanto, en un momento en el que Ford ya está en España, ya está construyendo, Franco, el gobierno de Franco aprueba esos decretos Ford. Nos encontramos en los primeros años del 1970, al filo del 1973, y en ese momento empieza a gestarse el famoso Ford Fiesta que popularizó hasta esta canción que escuchamos de Hombres G. En un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Efectivamente. ¿Cómo se perfila este modelo? Bueno, pues realmente, digamos que hay que diferenciar la llegada de Ford a España, que es anterior a la gestación del Fiesta, y el Fiesta, digamos, que nace un poco de la necesidad de tener un coche pequeño, polivalente, digamos, económico, tras, sobre todo, la crisis del petróleo del 73. Había ya rivales en el mercado, como era el 127 o el R5. Entonces, bueno, digamos que logran convencer a Henry Ford II, el nieto del fundador de la empresa, para que en Europa se fabrique este tipo de modelos y, de alguna manera, en un futuro se pueda extrapolar esto a la fabricación de Estados Unidos. Entonces, digamos que nace un poco de esas necesidades, de la consecuencia derivada de la crisis del petróleo del 73. Es un poco lo que acelera la fabricación o la puesta en marcha del Fiesta. Era un coche... ¿Qué características tenía? Un coche que se podía, además, pedir prácticamente a la carta, ¿no? Sí, efectivamente. La principal novedad, digamos que técnicamente, era un coche bastante convencional. De hecho, está prácticamente basado en el 127. Lo que hizo Ford es prácticamente coger el 127 y, bueno, en cierto modo, perfeccionarlo en algunos aspectos o simplificarlo en otros. Y, como dices, la peculiaridad que tenía es que cuando llega a España, a finales del 76, la innovación, o digamos, lo que se salía de lo común, era que el coche lo podías prácticamente configurar un poco a la carta. Es decir, había una serie de... una política de opciones un poco similar a la que hay ahora. Es decir, tú podías tener un modelo relativamente básico, pero le podías incorporar servofreno o pintura metalizada o limpia luneta trasero. Y era algo que eso no era usual en los fabricantes. Es decir, tú te comprabas un R5 TL y, bueno, pues podías elegir el color, pero, digamos, el equipamiento y la motorización iban de la mano, ¿no? Entonces, la novedad del Ford Fiesta y de la política de Ford es poder elegir, pues creo recordar que eran 25 opciones en el catálogo y combinadas con una serie de motorizaciones que, por lo más allá de esa innovación, pues era un coche que técnicamente era sencillo, barato de construir, robusto, pero que tampoco tenía ninguna especial cualidad a nivel técnico. ¿Quién era el público potencial del Ford Fiesta y por qué fue tan popular? Pues realmente, claro, es un coche polivalente. Digamos que es un poco, sigue, como decíamos, la estela del 127. Y como buen polivalente, en aquellos años 70, pues estaba dirigido realmente a todo el gran público. O sea, una inmensa mayoría de personas que necesitasen un coche válido tanto para la ciudad como para pequeños desplazamientos interurbanos o como para afrontar un viaje, digamos, anual de vacaciones, ¿no? O sea, era un coche realmente práctico porque tenía portón trasero y lo suficientemente solvente a nivel de prestaciones y de confort como para cumplir un poco los requisitos de una inmensa mayoría de público de la clase media. Se espera, nos decías, que a finales de junio de este año deje de fabricarse, ¿no? ¿El Ford Fiesta después de cuánto? ¿De 45? ¿Casi 50 años? Estamos hablando de que el primero sale aquí en España el 18 de octubre del 76, que creo recordar que coincide con la inauguración de Almusafes, que es la planta en Valencia donde lo fabrican. La inauguración, como digo, por parte del rey emérito. Y estuvo, pues, ininterrumpidamente. Bueno, lo sigue estando desde el año 76 hasta ahora. Creo que van siete generaciones. Y a finales del año pasado Ford comunicó que, bueno, que no tendría el actual modelo, el que se vende ahora, no tendría sustituto porque lo que va a hacer, pues, es un poco lo que están haciendo otros fabricantes. Es un poco, pues, apostar por nuevas tecnologías, coches eléctricos, obviamente. Y, bueno, redefinir un poco el concepto del Ford Fiesta ante también el éxito del concepto SUV. Y también, obviamente, pues, ante la llegada de la tecnología eléctrica. Con lo cual, se estima que en junio, dentro de poquito, ya, pues, cese su fabricación, como dices, pues, de, bueno, pues, que de cuarenta y tantos años muy largos. Y dieciocho millones de unidades fabricadas. El fin de una época, desde luego, ¿no? Totalmente. Para muchos, sobre todo para los que vivieron ese momento. Pues, Santiago Martínez, muchísimas gracias. La próxima semana tendremos pausa por la Semana Santa, así que regresamos el 13 de abril. Muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Gracias. El Retrovisor, con Santiago Martínez.